La gente urbana, la gente de la ciudad, como ustedes y como yo originalmente, no sabemos de dónde viene el achiote. Compramos el recado rojo, pero no sabemos, creemos que viene la fábrica. O igual que los que creen que la leche viene de un cartón y que viene de una fábrica, que hay una vaca detrás. Que la sacan de otra caja. O sea, no saben de dónde viene la leche. Bueno, igual la gente come el recado rojo, pero no sabe de dónde viene el recado rojo. Pues este es el achiote. Tiene una flor blanca muy, muy bonita. Muy bonita la flor blanca. Mira eso. Es preciosa la flor. Es como un azar. Y tiene después la fruta que le sale como un rambutano, así que es espinocita, así. Y adentro tiene las semillas rojas, rojas, rojas. Entonces eso sirve para saborizar la comida. La hoja. Y sirve también como colorante vegetal. ¿De qué color tira el achiote? Rojo, rojo, rojo. ¿Es el que veo en el mercado? Rojo como el color de la... Pero por ejemplo el achiote que conocemos sale de la semilla del fruto. De la semilla del fruto. ¿Y la hoja se usa aparte también? No, no, no. La hoja no. Es la fruta. Es la fruta. La fruta sirve como concentrado. Y este es un arbusto que crece dos metros y medio, ¿no? Más o menos. Y aparte es mala hierba, es arbusto, que va a crecer porque va a crecer. Tiene su chiste. No, no tiene chiste. Se extiende. Se tiene que sembrar y se tiene que cuidar. No es una... Es como el capulín. El capulín es árbol de monte que crece solo. Se cuidan solos. Pero este sí no. Este se hay que cuidar. Este... Entonces es el achiote. Bien. Pues a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!